En el programa de hoy hablamos de un viejo conocido. Es el que se encarga de peinarnos cada vez que salimos de la peluquería. Y vamos muy guapas. Ese, el viento. En Zaragoza sopla uno, que le llamamos hierzo, y sopla 330 de los 365 días del año. Y te deja modorra, modorra perdida. Bueno, pues con él aprendemos hoy palabras. ¡Empezamos! ¡Empezamos!